¿A cuál destino crees que voy a ir? Por eso amigos hay que venir temprano al aeropuerto Continúo mi aventura para Europa Y después de mis locuras en Amsterdam Y es el tour más caliente que puedes encontrar acá en Amsterdam Fui a tomar un vuelo que me llevaría muy lejos de Holanda Amigos y así amanecí el día de hoy en Amsterdam Les voy a enseñar rapidito la habitación donde me quedé Porque me gustó bastante y se las quiero recomendar Miren, esta es la cama bastante cómoda con sus almohadas Tiene una zona para trabajar, su escritorio, televisión Secador de pelo, aquí para tus cositas Y un ventilador porque como estamos en verano Pero no lo utilicé porque está el clima bastante frío Y bueno, el baño totalmente limpio Completo todo, papel higiénico Buena mano, buena ducha Jabón para bañarse Jabón de manos Y súper bueno amigos Así que acompáñenme el día de hoy a comenzar mi día Listo amigos, ya salí Me levanté un poco más temprano para poder conocer este lugar Aunque sea tomarme una fotito Aquí le voy a dejar el precio Y el nombre del hotel Y en dónde queda ¿Y por qué me queda aquí? Pues porque me quedaba muy cerca de la estación Y hoy tengo que coger un vuelo hacia mi próximo destino Y de esa estación me queda el aeropuerto a 30 minutos Entonces tuve que quedarme aquí anoche Pero feliz Así que vamos a conocer una de las calles De aquí de Eindhoven Y de aquí me voy al aeropuerto Miren que tranquilidad Como la gente anda Con su bicicletica relajada Aquí hay que tener mucho cuidado con las bicicletas Porque las bicicletas Te llevan Ellas son la prioridad aquí Y no paran amigos Creo que la prioridad son las bicicletas Y luego el peatón Y luego los carros o la moto Y ahora les sigo contando Wow Aquí justamente en este riachuelo Paso al centro de Eindhoven Así que vamos para allá Está algo temprano No he abierto nada Pero bueno Vamos a darle Y miren lo que me voy encontrando por acá El puente reúne a personas O sea Este es un restaurante Parece que De alguien latino Y bueno Así va el centro Aquí Mis amores Restaurante Hecho en México Miren Hay bastante Cultura latina aquí En esta parte de Eindhoven Chévere, chévere, chévere Bueno Ahorita todo está cerrado Pero Qué bonito Qué bonito conocer Santiago de Cuba Es que aquí al parecer Las palabras en español Son muy exóticas Así como para nosotros Las palabras en inglés O en otros idiomas Este edificio es bellísimo Ayer lo vi Cuando venía al hotel Que me quedé hacia allá Y yo decía Wow Qué espectáculo Qué iglesia tan bonita Imponente Cada detalle que tiene Está increíble Algo muy característico Que he observado Es que la gente Va en su mundo Metida en sus cosas No voltea a ver a nadie O sea Cada quien anda en su rollo En su En su momento De paz interior Y mental La gente no Manda pendiente De nadie Vine a un supermercado A buscar mi desayuno Todo está delicioso Todo se ve Muy chévere Aquí voy a coger Una mandarina Que está en 0.60 Y un bananito Que está en 0.60 También Y aquí sirviéndome Mi capuchina De un eurito Mire que aquí está todo Azúcar Si quiere este Sugar Sugar Mira crema Oh no sugar Y palitos Sí amigos Definitivamente Comprar en supermercado Es la mejor opción Para mí Y creo que para muchas personas Porque todo sale muchísimo Más barato Todo esto que compré Para que vean pues Falta el café Que ya viene Todo esto Jugo de naranja Yogur Pan Mermelada Mandarina Y banano En 7 euros Con 20 Y falta el capuchino Que también viene incluido Este estacionamiento De full bicicletas Y veo esta Estas basuras Acá como son Son Por debajo De la tierra Aquí se deposita La basura Fíjense que Aquí está el cartón El reciclaje Es muy importante Aquí Por lo que estoy viendo Me encantó Holanda La gente Es demasiado amable Educada Los holandeses Súper buena gente Todo lo que uno Les preguntaba Te lo decía En la dirección Muy amables Todo una maravilla Me voy Encantadísima Holanda De verdad Espero volver Me ha encantado De verdad que sí El trato Todo Todo Muy bonito Todo El clima El clima de hoy Ha sido fantástico Climita fresco Veraniego Wow Amigos Miren que bonito Es esto Philips Y acá es la marca Philips De tecnología Dicen que esta ciudad Es muy tecnológica Entonces Se mueve mucho Ese campo Miren Todo Muy Muy lindo Todo el mundo Desde muy temprano Saliendo a trabajar Como se debe Miren Aquí vamos Rodando la maleta Pero felices He grabado gente Y Uno les pide permiso Y sí Se dejan grabar Mientras le pides permiso Pues obviamente Miren El estacionamiento De bicicletas Amigos Este es un mar De bicicletas Es increíble Wow Metida En un poco De bicicletas Impresionante La cultura De la bicicleta Acá Todo el mundo Anda en bicicleta O sea Que locura Impresionante En vez de carros Bicicletas Que les parece Esta gente Muy muy mayor Anda en bicicleta Obviamente Ya están acostumbrados Desde muy jóvenes A usar la bicicleta Aquí estoy En la Estación central De Indobén No sé si se dice así Indobén Indobén No sé El caso es que Bueno Aquí estamos Ya Buscando el bus Para ir al aeropuerto Y una maravilla Todo esto Amigos Me la estoy disfrutando Muchísimo La estación De Indobén Y aquí están Los bucecitos No sé cuál Es el que va Para el aeropuerto Me toca preguntar Y Nos vemos ahorita Este ticket Desde la estación central De Indobén Para el aeropuerto Está en 4.59 Y ya llegué Al aeropuerto De Indobén Miren Hay como Unos techitos Aquí Una fuentecita Llegué A buena hora Uy Ese pasaje Me dolió 4.59 Porque era directo Directo al aeropuerto Creo que había otro Más económico Pero no me dio chance De comprarlo Porque llegué Justo cuando llegó Ese bus Y Y si esperaba más Tenía que esperar Como 15 minutos más Me cayó del cielo Amigos Gracias a Dios Que viene temprano Porque miren la cola Para entrar Aquí Al aeropuerto Es muy fácil llegar Gracias al patrocinio De Google Maps El PSV Es de Indobén Tienen que estar Los jugadores Y ya hemos entrado Bueno Si llegaste a esta parte Del video ¿A cuál destino Crees que voy a ir? Y aquí están Todos los souvenirs Que quieras llevarte De recuerdito De Amsterdam Fíjense que Uno por 4.99 Solamente Un imáncito Aquí En el aeropuerto De Indobén Y bueno Si quieres sembrar Tus tulipanes Aquí También te puedes llevar Tus semillas Venden flores Venden también Estos Como unos Suequitos No sé Deben ser algo Aquí típico En 14.99 Cuando uno está viajando Y tiene que ir mucho A los aeropuertos Hay veces que La conexión De wifi En los aeropuertos Está colapsada Porque hay mucha gente Entonces yo tomé La decisión En Colombia Comprarme Una SIM Car Internacional Que me tiene cubierta En todo el viaje Me ha funcionado Buenísimo De verdad Que lo recomiendo Con los ojos cerrados Si vas a viajar Por Europa Ellos tienen también Otras SIM Para viajes Internacionales No me ha quedado mal Recomendaba amigos Ya nos vamos Amigos Pensé que como es Una aerolínea De bajo costo No me iban a coger Las piernas Porque mis piernas Siempre son un poquito Largas Pero sí Miren Ahí sobra Un espacio Y así vamos En el vuelo En este vuelo No pidieron Tapabocas No sé por qué Ya no sé Si se hace el tapabocas Y miren los asientos Como son Normal Me parece que para ser Una aerolínea De bajo costo Está muy bien Estamos a punto De aterrizar En nuestro destino Así que Todo ha sido Maravilloso Uno siempre escucha De esta aerolínea Cosas horribles Por video Pero no sé ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar A San Andrés Según Google Maps Tengo que coger Chao amiguitos Gracias por traerme Esta del queda Acá es